En las últimas dos semanas, como resultado del terrible crimen de George Floyd en los Estados Unidos, hemos visto cómo el movimiento Black Lives Matter se ha transformado en una movilización global contra el racismo. Estos eventos se dan en el contexto de la pandemia del coronavirus, que ha revelado en toda su crudeza las brutales desigualdades que dividen a muchas sociedades. Ambos acontecimientos están relacionados. En prácticamente todos los países son las minorías y los grupos vulnerables con frecuencia discriminados por el color de su piel, quienes han soportado las peores consecuencias de la pandemia. El movimiento Black Lives Matter es una reacción visceral contra la desigualdad racial, pero tiene un significado más amplio, como en su momento lo tuvo la lucha contra la apartheid en Sudáfrica. Tiene que ver con la dignidad humana en su sentido más amplio y con la idea de que la vida de todos los seres humanos tiene el mismo valor. Esa noción está en el corazón mismo de la democracia. Por ello, quienes creemos en la democracia tenemos hoy la obligación moral de decir que las vidas de nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes importan. Importan para la justicia, importan para la igualdad y ciertamente importan para la democracia. Black Lives Matter.